A contrarreloj, comerciantes, habitantes, están con todo a marchas forzadas preparándose para recibir a los turistas en estas vacaciones decembrinas. Este es el Acapulco que trabaja marchas forzadas para reconstruirse, para estar en condiciones de recibir al principal motor económico de todo el estado, el turismo. Estamos circulando sobre la costera Miguel Alemán, aquí en Acapulco, esta es la zona turística, la zona dorada. Como podemos ver, ya se puede circular de manera libre sobre toda esta avenida, ya no hay árboles tirados, ya no hay escombros, como hace aproximadamente 50 días estaba todo lleno esta zona. En calles, en techos, edificios y en el mar, todos buscan recuperar su ciudad, su turismo y el sustento de sus familias. Prestadores de servicios turísticos de Playa Caletilla se metieron al mar este jueves para sacar basura. Este fin de semana darán el banderazo para reiniciar servicios como buceo y snorkel. El turismo no llega, pero ya el banderazo lo damos mañana, para que se vengan todos los capitalinos de diferentes estados de la república. Estamos en una zona que es de buceo y snorkel, cerca de la isla de La Roqueta, y una de las cosas que se pueden conocer aquí es un animal como este, es una estrella araña de mar, es completamente inofensiva. En la playa ya hay establecimientos funcionando y otros trabajan contrarreloj para estar a punto este fin de semana. Estamos contentos porque ya tenemos nuestra fuente de trabajo ya casi terminada. ¿Usted es mesero aquí? Sí, soy mesero de aquí del restaurante, me siento contento de que ya vamos a tener ya dinerito. En las calles, las cuadrillas de limpieza no han parado. Al menos la zona turística tiene que estar limpia para la temporada. Pero la realidad a veces supera la esperanza. Los grandes hoteles, las plazas y bares siguen en reconstrucción. Algunos ni siquiera han empezado. La Secretaría de Turismo Federal estimó que habrá 4.500 habitaciones disponibles de 127 hoteles en Acapulco para la temporada de invierno. Para Imagen con Información de Ángel Galeano.